Voy a cantar un corrido A todos sus enemigos Pregunté lo que les pasa El limón de tea ha hecho Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vio nacer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián, Cana, Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas el alma ha gritado Por México y extranjero Es un hombre respetado Música 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 En cuestión de los amores, tampoco puede quejarse, hay muchacha del buen querido, y él no ha podido negarse, y hay otras más en la vista, de que tiene que llevarse. A los alos se va a abrazar, yo de ti ya me despido, porque creo que lo mereces, me compuse este corrido, por ser un muchacho noble, valiente y muy decidido. Gracias por ver el video.